Muchas gracias, así es. Bienvenidos amigos a este compendio informativo de todo lo acontecido en Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Yo soy Vanessa Vázquez, veamos las informaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de amistad al pueblo estadounidense durante la ceremonia inaugural de los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco. López Obrador afirmó que existe un ambiente favorable al diálogo para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos. Refirió que ya se estableció la comunicación con representantes estadounidenses y hay disponibilidad de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos. Pero señaló Truong en su cuenta de Twitter, México está enviando a una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Primero fueron los fiscales. Ahora es un juez que le niega a Joaquín El Chapo Guzmán Loera salir a la terraza de la prisión dos horas a la semana. El juez Brian Cogan respondió a la petición con una negativa y recordó el pasado del narcotraficante, quien escapó en dos ocasiones de cárceles mexicanas. El juez del Distrito Federal Este de Nueva York indicó que el confinamiento al que está sometido el líder del cártel de Sinaloa se debe a petición de fiscales federales para evitar también la planeación de un posible ataque contra los 14 cooperantes del gobierno, la mayoría de los cuales fueron sus socios cercanos. El juez Cogan reconoce que la conducta del mexicano ha sido ejemplar, pero considera que se debe en gran medida al tipo de confinamiento que actualmente tiene, es decir, 23 horas del día en celda con una hora para realizar ejercicio en una habitación con televisión programada con tres canales. Para el juez Cogan, el buen comportamiento del Chapo no es motivo de modificación. La preocupación en la Gran Manzana no solo es por el contagio del sarampión, que cada día va en aumento, sino además por el alza de casos de hepatitis. La enfermedad viral está afectando predominantemente a hombres latinos y afroamericanos entre 19 y 61 años de edad, en Queens, el Bronx y Brooklyn, y lo peor, esta enfermedad no es muy conocida por jóvenes de Nueva York. De acuerdo a expertos, es precisamente la desinformación que está llevando al Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad a reforzar su campaña para alertar sobre el repunte de esta enfermedad en la Gran Manzana. Hasta ahora la tendencia era que se detectaban entre dos o tres casos anualmente, pero en lo que va de año ya hay 20 personas reportadas contagiadas, de los cuales el 63% han sido hospitalizados. Es bueno saber que el virus de la hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal y oral. El gobernador Andrew Cuomo cree que la tan debatida y cuestionada medida de legalizar la marihuana recreacional está muy lejos de ser aprobada este año. Cuomo asegura que la medida es un tema muy controversial entre muchos congresistas y no cuenta con suficiente apoyo de los legisladores estatales. Sin embargo, muchos de ellos que sí apoyan la ley dicen que no renunciarán hasta lograr la legalización, a pesar de los desacuerdos regulatorios que se han generado en torno a esta ley. Gracias por la sintonía, es todo por hoy. Yo soy Vanessa Vázquez, siga con mucho más del contenido. Vuelvo contigo al estudio.